Sergio Zapata detalló que el incidente se presentó mientras el grupo musical se desplazaba hacia su próximo destino de presentación. Aparentemente, individuos desconocidos perpetraron el ataque en la doble calzada entre San Pedro y Buga, poniendo en peligro la integridad del personal a bordo. Veníamos del aeropuerto de la ciudad de Cali, nos dirigíamos a Armenia, parte del equipo de Fernando Burbano, nuestro artista. Veníamos después de una gira por el Meta, llegamos a ese aeropuerto y nos teníamos que dirigir por esta vía que conduce desde el aeropuerto hasta Armenia. Obviamente pasábamos por la ciudad de Buga, luego San Pedro y pasábamos también por Tuluá. Cuando íbamos por San Pedro Valle, nos arrojaron una roca, tuvimos un atentado con intenciones tal vez de acertarnos, obviamente pues no podíamos parar, tuvimos que continuar. Una piedra, una roca muy grande impactó contra nuestra Vans en la que siempre nos desplazamos como equipo de trabajo y obviamente hizo un daño a uno de los vídeos y la roca entró, solamente rozó uno de nuestros compañeros que afortunadamente lo protegió una almohada que traía ahí mientras descansaba, mientras nos transportábamos. Es vergonzoso, decía, tener que contar esto y tener que divulgarlo, pero es que necesitamos más seguridad a las autoridades correspondientes, a los alcaldes de la zona, en fin, a nuestro gobierno nacional, porque eso no solamente pasa en esta zona del Valle del Cauca, he escuchado que pasa en otras regiones, pero hoy nos pasó a nosotros, escuché que le ha pasado a otra gente, escuché también que una persona falleció debido a esta misma práctica. Entonces, ¿qué estamos esperando para tomar acciones? Necesitamos de verdad del apoyo del gobierno para que podamos desplazarnos por nuestras carreteras con la debida seguridad, como antes lo tuvimos, como antes pudimos desplazarnos. Ya es definitivamente un terror uno desplazarse por las carreteras. Hemos escuchado lo que ha pasado con algunos colegas en algunas regiones del país, entonces necesitamos de la mano fuerte de nuestro gobierno y de las autoridades para que obviamente podamos seguirnos desplazando con toda la seguridad por nuestras carreteras. Afortunadamente, no se reportaron heridos entre el grupo musical ni el equipo técnico que viajaban en el bus, sin embargo, el incidente ha generado inquietud en el entorno urbano y en la industria musical en general, dado el caso que este no ha sido el único hecho de este índole, ya que la noche anterior otro vehículo de servicio intermunicipal fue víctima de este mismo ataque. Bueno, jefe, mire, vea, aquí fue donde impactó la roca que me dio a mí y otra pequeña, no sé, me imagino, dio aquí, vea, otra dio ahí. Es, mire el trapo, vea, la sangre. Entró por, entró por acá. Esta es la roca, vea. Esta es la roca, pues los pasajeros tuvieron que irse, acá hay una pasajera la que venía adelante conmigo y así fue que me dejó la cabeza, vea.